Hola, hola, ¿cómo están? Hoy estoy haciendo una súper cocada. ¿Han comido las cocadas esas pequeñitas? Pues yo voy a hacer una grandota y para eso voy a utilizar un molde para rosca. Y la vamos a hacer muy fácil, sin batidora y sin cansarnos tanto, porque no le vamos a tener que meter al brazo. La vamos a hacer en la licuadora, muy fácilmente. Lo primero que voy a poner es tres huevos y una barra de queso crema de la marca que tengas. Voy a poner en la licuadora todos los ingredientes. Una taza de coco, coco rallado de la marca que tengas. A mí me gusta el de Walmart, le voy a hacer comercial, pero me gusta ese porque es orgánico, es muy rico. Y azúcar ponle al gusto, para que no te equivoques con el azúcar, puedes ponerle una latita de leche condensada. Yo le puse aproximadamente una taza de azúcar. Es una barra de queso crema, tres huevos, una lata de leche evaporada, puede ser una lata de leche condensada o una taza de azúcar. Mantequilla aproximadamente unas dos barritas, si tienes barritas. O una y media si no le quieres poner tanto, porque ahí va el queso y el huevo. Pero entre una y media y dos. Y vamos a licuar todo eso. Todo lo vamos a licuar y ahí mismo en la licuadora puedes agregar la harina. Yo la voy a agregar después. Yo le estoy poniendo, es opcional porque ya lleva el coco, pero para que el sabor esté más rico, le estoy poniendo esencia de coco. Eso es opcional. Después en un bol, en una vasija, en algo que tengas, una charola, ahí vamos a mezclar los ingredientes secos, que son la harina. Y si te fijas, yo la voy a cernir aquí. Puedes ya tenerla cernida y la vas poniendo de poco a poco. Y en forma normal la vamos a revolver, nada de envolvente ni nada de eso, porque no está montada la mezcla. Nada más es mezclar. Te decía que lo puedes hacer todo en la licuadora. Aquí nada más vas a mezclar, mezclar, que todo quede bien integrado, todos los ingredientes. Si quieres asegurarte de que te quede más esponjosa, puedes ponerle una cucharadita chica, no grande, de las cafeteras, de polvo de hornear. Yo no le puse porque lleva tres huevos, pero igual se la puedes poner y te va a salir mucho más esponjadita, más rica. Pero este no es necesario porque lleva queso, huevo, leche y muy poca harina, no lleva tanta harina. En la cajita de la descripción te voy a dejar las cantidades exactas. Este es un molde de nueve pulgadas aproximadamente, pero este de rosca lo puedes hacer también en el molde redondo o cuadrado. Pero es la medida para un molde de nueve pulgadas. El queso que le estoy poniendo también es opcional. A mí me gusta que a la hora de partirlo, además de que esté rico, tenga así los trocitos de queso. Por eso es que puse una barra adicional. Puedes poner las dos barras y te va a quedar más como tipo flan. Incluso si le agregas un huevo más, con cinco huevos y las dos barras de queso, te queda como un tipo flan muy, muy rico con lo granuladito del coco rallado. Pues aquí nada más es que los cubra para que no se queme el queso, no se dore mucho y se vea feíto y se derrita. Hay que meterlo para que quede dentro de la torta, de la rosca. Y es llevarlo al horno. Te va a tardar entre 35 y 40 minutos porque es en forma de rosca. Se hornea mucho más rápido. Mira, ¿ves? La suavidad. Mi video está editado, ya saben. La suavidad con que he introducido el cuchillo para ver si ya está, si ya está horneada. Y ahí se puede apreciar lo suavecita que está. El siguiente paso, ya que hicimos la mezcla, la metimos al molde, horneamos, etc. El siguiente paso es hacer la cobertura. Es una cobertura muy fácil de hacer. Solamente vamos a hacer una especie de atolito en un poco de leche. Puedes utilizar, si te fijaste, yo eché, siempre digo esa palabra eché. Yo utilizo mucho eso. Es agregué, añadí. Leche evaporada, solo media lata. Dejé el resto para hacer la crema, pero también la puedes hacer con leche de galón. No importa, nada más que sea leche y no le vayas a poner agua porque pues ya le cambia el sabor. Ya no estará tan cremosa. Y es poner también, te decía, yo le puse en medio trocitos de queso. Utilicé media barra. La otra media la estoy poniendo aquí en este casito con leche. Y lo voy a diluir bien, que se cocine como un atolito que es, estoy utilizando queso, maicena, leche y más esencia de coco. Y una vez que ya está fría la rosca, ahí si te fijas, mira, se pegó un poquito lo de encima, las costritas. Quedaron pegadas en el molde. Tengo yo un desmoldante, no lo utilicé aquí, que me gusta mucho porque no tienes que enharinar y no te pasa eso. Si te puedes fijar ahí en la rosca, aquí no, pero en los otros lados, este porque al frente quedó más o menos. Pero si te fijas, hay unas partecitas que se ven blancas porque la cascarita, la costrita quedó pegada en el molde. Ese desmoldante ya lo tengo en mi canal y es muy fácil de hacer y no se pega nada, nada. Y no tienes que enharinar ni nada. Te decía que aquí voy a hacer un atolito con el queso que me quedó, la media barra, con una taza de leche y agregué la leche evaporada que me quedó adicional. Le puse un poco de azúcar porque tiene que estar dulce esta cremita. Y la voy a espesar con un poco de maicena diluida también, puede ser en agua o en leche. Cuando este atolito ya esté hirviendo para que espese bien, lo vamos a dejar que repose más no que enfríe porque va a crear nata. Nada más que repose un poquitito y lo vamos a utilizar porque al reposar se va a espesar más. Y lo vamos a utilizar para cubrir la rosca. Aquí nada que hay que usar crema montada ni nada. Por eso te decía que es facilísima. Esta cocadota es muy fácil de hacer. Las puedes hacer en pequeño pero a mí me gusta así grandota porque le puedes poner esta cobertura mucho más fácil que estar una por una. Las pequeñitas que también lo puedes hacer como tipo donitas. Pero esta queda muy rica. Le pones la primera y dejas unos segundos para que medio se repose la primera porque se cuaja, inmediatamente se cuaja por el efecto de la maicena. Y vas poniendo capitas lo más gruesa que te quede para que a la hora de partirla la cobertura esté realmente cremosita, que no esté muy delgadita. Por eso hay que ir poniendo capas y capas hasta que te termines la mezcla. Otra opción es que pongas la rosquita en el congelador. Así cuando la sacas está súper fría, inmediato que pones la mezcla se va cuajando y vas poniendo la otra capa y te queda mucho más bonita, más perfecta. Pero así está muy bien. Antes de que se seque tienes que hacerlo inmediato, no esperar a que se seque, que se enfríe totalmente. Simplemente vas a ir poniendo el coco rallado porque si esperas, después no se va a pegar. Y aquí el coco, la cantidad que quieras ponerle, la cantidad deseada, lo más que la puedas cubrir. Yo puse en el centro, puse la mezcla que me quedó del atolito, puse ahí la mezcla que me quedó porque es muy rica. Y te digo, ya que se enfría, queda así como tipo gelatina y es deliciosa. Ya ves que está hecha a base de coco. Este coco es natural, entonces cuando lo hierves en la leche, suelta un aroma exquisito y sabor también. Pues así mira, es como quedó. Espero y que te guste la idea. Es muy fácil de hacer porque mira, ahí me quedó un pedacito que no cubrí. Pero son pequeños detalles que a ti te quedará mucho mejor. Yo sé que tú lo harás y te quedará muy, muy rico y muy bonito, muy presentable. Pues esa es la idea, tú lo puedes decorar encima de lo que sea, como es una cocada, yo lo estoy dejando así. Porque es exclusivamente el coco lo que quiero que resalte, pero le puedes poner, no sé, almendra, nuez, fruta, qué sé yo. Pero así, así está perfecta, con un vasito de leche, una tacita de café, no sé, para compartir con quien tú quieras. Que pases un bendecido día. Gracias.